Normalmente cuando se acercan los atendemos, porque la impronta de este gobierno es estar escuchando las demandas de la sociedad. Y bueno, salimos y el ministro en ese momento no estaba, así que yo me presenté y atendimos a los papás que en realidad no eran tantos papás, nos hubieran gustado también que por ahí hubiera habido más cantidad de gente, más cantidad de papás que reclamaran por la educación y por qué las escuelas estén abiertas hoy. Y bueno, nos expresaron todas sus demandas, que son las mismas que tenemos nosotros. Nosotros desde el gobierno queremos que las escuelas estén con los chicos adentro, que los docentes estén trabajando y que por eso trabajamos desde el 17 de diciembre en atender no solamente lo que hace al docente, al salario, sino a lo que es infraestructura escolar. Así que estamos tratando de que todas las escuelas estén en condiciones para poder dar clases. Y en esta oportunidad los padres me transmitieron que estaban como cansados, de que todos los años pasara exactamente lo mismo. Nos preguntaban qué teníamos pensado hacer, como una proyección de cómo íbamos a solucionar estos problemas. Y les contamos que en realidad teníamos las mejores intenciones de brindarles todo lo que sea desde financiero hasta recursos humanos y recursos de infraestructura para que estas cosas no ocurrieran. Tanto es así que en este mes se abonó la completa, la ayuda escolar. Y que otros años también eso hacía que existiera demanda y reclamos por parte de los gremios. Pero bueno, quisimos ya terminar con una causa más de reclamos. ¿Tiene previsto el ministro, por lo que usted dice, reunirse con algunos referentes o participar de esta reunión que se adelantó para mañana miércoles? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.